Carlos Contreras, vengo de Nuevo León, en representación de la organización Liberum, una organización que ayuda o hace campañas en favor de los animales. Me ha parecido bastante bien, bastante interesante los estudios que se están presentando, las opiniones que se están dando y sobre todo las perspectivas que se dan desde juzgadores, desde estudiosos del derecho, juristas. ¡Gracias!